¡Hey! ¿Qué onda gamers de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video Y bueno chicos, hoy estamos en CubeCraft Games y vamos a jugar unas partitas de Skyward Así que espero que les gusten y vamos con el video ¡Woohoo! Bueno chicos, pues ya estamos aquí y bueno, quiero decirles que la intro que acaban de ver Fue creada por mi buen amigo el gusanito Bueno, como pueden ver tocar un cofre súper poderoso ¡Shit! Espero tener... Vale, me escogí el kit de la armadura y lo que predomina aquí es la armadura, ¿sabes? Ok, 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 vamos a ver si hay alguien aquí ¿Se ha ido? Parece que se fue, ¿eh? Oh, pues dejó Fire Aspect, dejó Punch 1 Y hay chabelardos en el centro, no manche No, manche Así que bueno, creo que vamos a continuar por acá Nuestro camino de la vida A ver ¡Ostras, se la llevo! ¡Joder, macho! ¡Ostras, Pedrín! ¡Madre mía, Willy! ¿Y no le di? ¿Esto es neta? Ok, 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 ok Oh, pues sí, tiene hacha de la chida Ahí está, bueno Venganza, chaval ¡No le di! Neta Ahora yo tengo miedo de ir al centro, ¿sabes? Porque ese tipo Les va a estar más chetado que nada Oh, oh Hablando de chetados, no creo Creo que se está andando en el centro Es el momento perfecto de rapiñar ¿Qué? ¿Se cayó? Bueno, chavales ¿Qué pedo? Se me hace que este video Si lo dejo así Va a estar muy corto Pero bueno Mi objetivo era ganar una Lo hice Así que los voy a dejar Con la pelea épica de Sebastax Y nos vemos en otro video Hasta la otra Y adiós ¡Ey! ¿Qué onda gamers? Soy YouTube Bienvenidos a un nuevo video Y bueno chicos Soy Sebastax Como pueden ver Yo soy Sebastax Bueno, no, no, no Lo estoy viendo en primera persona Porque el tronco hizo team con Yip Mil En solo Para que los banen Así que Pásenle este video Al Twitter de CubeCraft Y bueno Se van a pelear ¿Ok? Vamos a ver la pelea épica En primera persona Bueno, no En primera persona no Ahí ¡Ostras! ¡Adiós! ¡Ostras Pedrín! ¡La Chorus! ¡La Chorus! ¡La Chorus! ¿La Chorus? ¿Qué? Sube, 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 sube ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Lolololol! ¡La Chorus! ¡Lololol! La Chorus aquí no se puede saber cuánta vida tiene Solamente tienes que matarlo y ya está ¡Lololol! ¡Lololol! ¡Vamos! 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 confío en jimmy adiós chaval y gg gg compa que se siente ganar que se siente ganar a ver en directo para espien y espien si me bajan un corazón muerto me voy a comer la manzanita de orito ya morí tío